Me llamo Blake y soy su maestro para el día. Me llamo Julián y también soy su maestro para el día. Hoy estamos hablando del pasado. Y realizamos el pasado en diferentes situaciones. Son dos formas del pasado. Son pretérito y imperfecto. Hola clase, voy a enseñarte el pretérito. Las terminaciones de los verbos A-E son E, A-S-T, O, AMOS, IRON. Y las terminaciones de los verbos E-R en I-R son I, I-S-T, I-O, I-MOS, I, I-RON. Los verbos irregulares más importantes son ESTAR, IR, SER, TENER, PODER y PONER. Las terminaciones son ESTUVE, ESTUVISTE, ESTUVO, ESTUVIMOS y ESTUVIERON. IR y SER son iguales y son FUI, FUISTE, FUIMOS y FUERON. Y TENER es TUVE, TUVISTE, TUVO, TUVIMOS, ESTUVIERON. PODER es PUDE, PUDISTE, PUDO, PUNIMOS, PUDIRON. Y PONER es PUSTE, PUSO, PUSIMOS y PUSIERON. También tenemos los verbos GAR, GAR y ZAR. En el I-O-FORM, los verbos y las terminaciones de los verbos son irregulares y las otras terminaciones son regulares. Por ejemplo, BUSCAR es un verbo GAR y es BUSQUÉ en el I-O-FORM. GAR, INVESTIGAR, es INVESTIGUÉ. Y ZAR, ALMORZAR, es ALMORCÉ. Y utilizamos el pretérito cuando hablamos de cierto tiempo en el pasado. Por ejemplo, un día, una vez, de repente, anoche, ayer y ante ayer. Por ejemplo, un día yo fui a la costa con mi familia. O, de repente, mi papá comió mi comida en la noche. Cuando usarlo, el pretérito tiene las acciones completadas. Por ejemplo, yo rompio mi brazo en un juego de fútbol americano. Y tiene acciones que interrumpen. Por ejemplo, el ejemplo de mi papá comió mi comida en la noche. Nuestra próxima lección es imperfecto. Los terminaciones de los verbos AR es ABA, ABAs, ABA, ABAmos, ABA. El IR en ER es IA, IAS, IA, IAMOS, IA. Los irregularidades importantes para imperfecto son IA, VIR, EN CED. Se embarco con los iguas que se cojigan de forma diferente. Por ejemplo, si el es ERAS, 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 ERAMOS, ERAN, IA es IVA, IAS, IVA, IAMOS, IAMON. Envir es día, días, día, díamos y día. Cuando se utiliza la imperfecta, yo uso para que tenían acciones en el pasado, estábamos bailando en la música. Descubriones físicas y emocionales en el pasado, sentí loco. Decir la hora en los últimos, eran las tres de tarde. Y diciéndole en la ira en la pasada, eran tres años. Algunas palabras comunes que significan en la imperfecta son a menudo, a veces, cada día, cada semana y mes.